Llorando Por tu amor en un ser mujer Que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo De por mi la llevaba Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer Y con sentimiento para ti La eco del amor Llorando me alejé Por un recuerdo en mi mente Por tu amor en un ser mujer Que tu dijiste tenerme Una lágrima rodó Hoy mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Que por mi la llevaba Por tu culpa traicionera Bella y falsa mujer En el recuerdo de tu amor Si tu amor estoy perdido Y mi alma mucho más Si tú te fuiste de mi lado Fue por hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Si tú te fuiste de mi lado Fue mi pobreza fatal Ese pobre es un orgullo Tú eres el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre es el signo de Dios Si tu amor estoy perdido Y mi alma mucho más Si tú te fuiste de mi lado Fue por hacerme sufrir Mi corazón si te quiere Y mi alma mucho más Si tú te fuiste de mi lado Por mi pobreza fatal Ese pobre es un orgullo Tú eres el signo de Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre es el signo de Dios Y si tú ya no me quieres La bienvenida para todos los psicadores de ustedes Allí en la pinta de baile Vamos a continuar con más Yo me voy a hacer el tema musical Y a disfrutar y a gozar Gracias a la familia Morales Morales Vamos a hacer el tema musical Algo que nos ha solicitado Ese momento en esta noche A mi marido en la vida de él Le ha proponido todo mi querer Es que quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo que aceptaré Que te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba Que te has dado mi dulce amor Y cuando me estoy lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es mi nación María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero así no tienes tus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos a una casita, tú te dichos je, siempre daré María, María María Elena Mari María, linda morena Mari María, María Elena Mari María, linda morena Si, María María, María Elena Mari María, linda morena Quiero besar tu lindo pelo, quiero besar tu labio rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero así no tienes tus ojos Ya me reviró con mi morena, porque con ella ya me casé Comunca toda casita, donde dichos ya siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Para bailar el gozar Ajá Con la gente linda de hecho manzana Caminando por las calles me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por las calles me encontré A una linda morenita Muy contento yo su nombre pregunté Y me llegó Teresita Teresita Vene vamos a bailar Teresita Vene vamos a pasar Teresita Nunca te voy a dejar Teresita Siempre te voy a querer Caminando por las calles me encontré A una linda morenita A una linda morenita Y me llegó contento yo su nombre pregunté Y me llegó Teresita Caminando por las calles me encontré A una linda morenita Y me llegó contento yo su nombre pregunté Y me llegó Teresita Teresita Vene vamos a bailar Teresita Vene vamos a gozar Teresita Nunca te voy a dejar Teresita Siempre te voy a querer Dime Teresita Eh 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 eh喔 Eh 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 Para todos los grandes amigos de la pista de baile Muchas felicidades Seguimos con más Y esto dice Y nos marcamos en Con el único chaval que se encuentra en la luna Yo no sé por qué será Que al pasar frente a tu casa Yo no sé lo que me pasa Siento que mi corazón Necesita de tu amor Yo no sé por qué será Que al tenerte frente a mí No encuentro ni qué decir Solo me pongo a temblar Y mi amor no te puedo dejar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Si no deseo la oportunidad Estaré contigo y poderte besar ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que no te muero mi amor de cara Si no lo hago Mi amor no será Lo musica nada Lo musica nada Yo no sé por qué será Yo no sé lo que me pasa Yo no sé por qué decir Todo me pongo a temblar Yo no me pongo a temblar No me pongo a temblar No me pongo a temblar Y eso dice con la mano Con las manos arriba, con las manos 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 Bananá, la vitalidad de Chichalcina A los amigos de Cantancho Manzana La guitarra es como la mujer, si no la tocan, no suena La guitarra es como la mujer, si no la tocan, no suena La guitarra es como la mujer, si no la tocan, no suena La guitarra es como la mujer, si no la tocan, no suena La guitarra es como la mujer, si no la tocan, no suena La guitarra es como la mujer, si no la tocan, no suena Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el que pasó Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el que pasó Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le toca la cuerda, le vibrará el corazón Andale La guitarra tiene pintura y de diferentes maneras La guitarra también tiene pintura y muchas cosas más buenas La guitarra tiene pintura y de diferentes maneras La guitarra también tiene pintura y muchas cosas más buenas La guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Y a la guitarra le toca la cuerda, le vibrará el corazón Ro, li, ta, baila que draita Yo, la, ta, baila con la banda Lo, li, ta, baila que draita A, manda, baila con la eco del lago Subele, subele Ro, li, ta, baila que draita Yo, la, ta, baila con la banda Ajá ¿Y dónde está la guita linda de Chumanzana? Con la mano arriba, 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 arriba ¿Dónde están los amigos conmigo? Los amigos visitantes Buenas noches, buena noche Lo, li, ta, baila que draita A, manda, baila con la eco del lago Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Yo quiero quebrar Yo quiero quebrar Yo quiero quebrarte a ti Arriba la cervecita, arriba la cervecita Salud, salud Salud, salud Salud, salud, compadre Rosita con cervecita Corona Cerveza hay Cerveza gallo Ok, ok, ok Buenas noches, gente linda Para toda la gente linda Quienes bien disfrutan En la pista de baile Muchas felicidades Y para los que aún no se animan Los invitamos a que pasen La pista se encuentra disponible Hay suficiente espacio Y la música continúa Seguimos con más Laicos del lago El orgullo está con la tacuna Sigue, sigue Ay, Hortensia No me dejes, no me dejes, mamacita Amor Amor Volveré en tu amor Amor No te vayas, amor No te vayas, amor No te vayas, amor Y no me llames porque perdí mi teléfono Y no me llames porque perdí mi teléfono Laicos del lago Laicos del lago Laicos del lago Amor Amor No te vayas, amor Por favor, te lo pido Reine de tu amor No te vayas, 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 amor Por favor, te vayas, amor Por favor, te lo pido Dice que eres, amor Los días malas conmigo Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor, si te alejas, yo voy a morir Cuando tú reyeses, ya no estaré aquí Estaré mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir Amor y te alejas, yo voy a morir Y cuando tú reyeses, ya no estaré aquí Estaré mi tumba, pero no por ti Amor, si te alejas, yo voy a morir 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 Y quienes están contentos esta noche con la manita arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Arriba, arriba, arriba la mano arriba Quienes disfrutan de una cervecita Arribita la cervecita Arriba la cervecita Salud La música sigue para todos sosténganse Así que sean todos bienvenidos A seguir disfrutando no suelte a sus parejitas Y esto viene y dice Algo para que usted ha acerque No me importa lo que de mí se diga Vivo en tu vida que yo vivo la mía Y esto viene y dice No disfruta el momento que el tiempo se acaba Y esto viene y dice Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando de parito los días Síguelo Síguelo Me baila agua para cerca Todos nos bailando en la discoteca Me baila agua para cerca Todos nos bailando en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Vivo en tu vida que yo vivo la mía Que solo es una Que solo es una Disculpa el momento que el tiempo se acaba Y pasa su vida Bebiendo, fumando y corriendo Sigo vacilando de parito los días Síguelo 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 Me baila agua para cerca Me baila agua para cerca Yo vuelvo bailando en la discoteca Me baila agua para cerca Yo vuelvo bailando en la discoteca Bebiendo, fumando y corriendo Bebiendo, fumando y corriendo en la discoteca Me baila agua para cerca Me baila agua para cerca Todos nos bailando en la discoteca Y las hijos del lago Y el orgullo está en la laguna Súbete, súbete Me baila agua para cerca Me baila agua para cerca Todos nos bailando en la discoteca Me baila agua para cerca Todos nos bailando en la discoteca Me baila agua para cerca 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 Y las lejos de ritmo Ahí para todos los destacados Ustedes, gente linda, que nos acompañan Los encanta verlos Estuvimos ahí en la pista De baile Vamos pasionando como Se los temas musicales Que tenemos en nuestro Vario de Repertoio Musical Y seguimos con Rancherita Pero de que Laicos de Lago Y Salud Compadre A bailar, a bailar Grabé en la peca de una guerra Y tu nombre Unido al millón Entrelazado Como una prueba ante la ley del mundo Y allá estuvimos enamorados Tu misma fuiste quien buscó la peca La más bonita La más esperta Y hasta dice que también grabarás Dos corazones Con una flecha Y ahora dices que ya no te acuerdas Que nada es cierto Yo estoy tranquilo porque al fin me cuentas Que no he conocido La peca de hablar Ay, 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 chiquitita Para que sufra ese amor Para que sufra chiquitita A mí Por encima Y esto va para todos mis compadres enamorados Échale, échale, échale ganas La misma noche que mi amor Y también recordaste Aquella fecha Te imaginaste que si la veías Así serías Como una prensa Se te olvidaba que amagre Y sabías Lo que juraste De nuestra noche Y de algún modo hoy también Podrías recriminarte Como un reproche No sé si crean las extrañas cosas Que de mis ojos Tal vez te asombren Las pencas nuevas que almagueres y letras Vienen marcar con nuestros nombres Pintitita 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 Hay que recuerda Que recuerda compadito Que no sufres compadro Y nos vamos recordando el ayer Pero lo que no le doy orgullo está con la laguna Después de cambiar el cheque Me fui para una cantina Para aventarme otro estrado Estaban unos mariachis Sin sombrero y con guachis Cantando el guancho arrasqueado Detrás de la barra estaba Una chamaca muy guapa Que se me quedó mirando A la primera de cambio Le dije como me gusta No me andes alborotando Le dije yo alboroto Y si te miro de veras Es porque tuve asustado Le dije si eres sincera Y desde luego soltera Pa' pronto nos amarramos Arriba la cervecita Corazón mis compadres Amoridos Mujeres, mujeres Traicioneras Vencimiento, vencimiento La eco de Tango Corre Corre Es el sabor nordés Para ti Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Y yo a ti No te puedo olvidar Tú me has abandonado Porque eres informal Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por una ingrata Que me ha jugado Una cruel traición Adolorido 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 Que no comprendas que me haces desesperar, ay lecherito no te vayas a atarrar Que no comprendas que me haces desesperar, llego al lechero Llego cantando Acomuelito A1.20 Ay lecherito no te vayas a atarrar, que no comprendas que me haces desesperar, ay lecherito no te vayas a atarrar Que no comprendas que me haces desesperar, llego al lechero Llego cantando Acomuelito A1.20 José Cortés A1.20 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 Bueno, novia yo tengo, no tengo una especialista Yo lo pienso en recto, mi amor es tu esposa Cuando vamos al baile, vamos a decirla de acá Hoy ya la conocen, llegan mis edad, están solos, es que Les di Tú, eres de Pache, les di Tú, eres de Cerveza Tú, eres de Cerveza, tú, eres de Cerveza Tú, eres de Cerveza, tú, eres de Cerveza Cerveza ¿Quién es lo que quiere la nena? Tú, eres de la princesa Si es de la tienda de la reina Que quiera la niña breza Me necesiten buena onda ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Nosotros no vamos a descansar.